A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón. Tú de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Tú de mi palomar, amor inmenso más ancho que normal. Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer, son como cerizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción, viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, bálsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Y orquídeas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Vístete de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Oh 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 ¡Wow!